Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Comienzo con la carcajada de Santa Claus. Jo, 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 jo. Y no es que llegó Navidad, no. Es que Santa Claus, el Santa Claus venezolano, que no tiene nada de santo, pero sí mucho de gordo y barrigón, está regalando un nuevo bono. Sí, señoras y señores, por la Plataforma Patria. Llegó un nuevo bono, llegó, 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 llegó. Y más de uno está celebrando porque llegó el nuevo bono. Y es que el régimen del criminal colombiano que regenta la silla de Miraflores, que regenta Venezuela, gracias a la gallineta de las Fuerzas Armadas, comenzó esta semana a asignar el famoso bono Beca Universitaria, a través del carné de la patria, así lo confirmó el canal de Telegram Patria Digital. En el canal de información se anunció que el beneficio de este mes van a ser de... Señores estudiantes universitarios, prepárense porque van a poder comprar cuadernos, calculadoras, reglas, compases, lapiceros, pagar la inscripción de la universidad, tener para los tickets estudiantiles, tener para los almuerzos. Mire, eso va a ser un bono, así que esperen sentado porque parado se cansa, pero va a llegar 193,50 bolívares, es decir, 5,55 dólares, como dicen por allí Capicúa. 5,55 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela a la fecha del 11 de octubre. Iniciaron la entrega del bono Beca Universitaria octubre 2023, enviado por el presidente, yo no decí nuestro porque ese no es mío, Nicolás Maduro a través del sistema del carné de la patria, monedero patria. El crédito será por 193,50 bolívares, por concepto de la beca universitaria correspondiente a octubre del 2023, lo publicaron en el canal de Telegram. Este es el segundo bono en materia escolar que entregan en el mes de octubre. A inicios del mes, la plataforma Patria asignó el pago de un nuevo bono otorgado por la administración del bobo criminal Bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, denominado Regreso a Clases, a propósito de la vuelta a las aulas de los estudiantes del país. De acuerdo con la información publicada en el blog Patria, la entrega de este subsidio será cancelado hasta el próximo 15 de octubre de este año 2023 a todos los ciudadanos con el carné de la patria. El monto del bono de regreso a clases otorgado por la administración del bobo de Cúcuta presenta menos del 10% del costo total de la lista de útiles escolares, que según madres, padres o representantes, oscilan entre 45 y 100 dólares dependiendo del grado a cursar y si incluye o no los uniformes y los zapatos escolares. Bien, esto, señoras y señores, es la noticia del momento. Llegó el bono universitario. Reciban ese bono. Disfrútenlo. Alárguenlo lo más que pueda. 193,50 bolívares, es decir, 5,55 dólares. Dime qué piensas al respecto. Déjame tu comentario. Los quiero mucho. Suscríbete al canal si no lo has hecho y no olvides visitar autodidactamillonarios.com si deseas ganar mucho más que esos 5,55 dólares. Capacítate con nosotros allí en autodidactamillonarios.com y cambia el destino, cambia el rumbo de tu vida que sí se puede hacer mucho dinero desde casa. Así que queremos enseñarte. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Gracias.